Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Saturno en la casa 6. Y bueno, tengo, para no olvidarme, las cosas que a veces siento que me olvido de algo, siempre hago mis notas. Así que bueno, si no sabes dónde está tu Saturno ubicado y, digamos, no tienes tu carta natal, en el enlace que dejo de astro.com, en la descripción de este video y de todos los videos, ustedes pueden sacar su carta natal gratis. Si no saben cómo sacar su carta natal gratis a través de ese enlace, ya hice dos videos, ya hice dos videos en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Y esos dos videos, parte 1 y parte 2, te indican cómo usar el enlace y cómo poner los datos, etcétera, etcétera. Así que vayan a ese álbum, exploren mi canal que se llama Curso Básico de Astrología, para que ustedes puedan entender cómo usar el enlace, cómo poner los datos, etcétera. Recuerden que yo no estoy asociada para nada con astro.com y simplemente es algo que todos los astrólogos usamos y aprendices y personas que recién están aprendiendo y personas que recién quieren aprender. Así que no estoy asociada a ese enlace, a ese sitio web. Bueno, ¿qué significa Saturno? Bueno, Saturno, ya vamos a hablar en los otros episodios, que significa limitación, restricción, ley y orden. Significa disciplina, significa las verdades que salen, porque Saturno deja ver la verdad. Significa la madurez, significa los retrasos, significa disciplina. ¿Qué es la casa 6? La casa 6 tiene que ver con, primeramente, esa casa de los animales pequeños, deudas. Tiene mucho que ver con los enemigos. Representa la casa de las enfermedades. ¿Por qué? Porque, pues, originalmente representa la casa de Virgo, que es el sexto signo zodiacal. ¿Y qué representa, Virgo? Las enfermedades. Representa la curación, ¿verdad? También representa las litigaciones, representa los enemigos. Y, bueno, también puede representar el sistema digestivo, pero más que nada, enfermedades crónicas, diría yo. Se pueden ver a través de la casa 6, sobre todo con Saturno ahí. Entonces, aquí estas personas pueden sufrir de problemas digestivos como cualquier otra enfermedad crónica. Lo digo porque yo tengo una amiga, que es como mi hermana menor, y ella recientemente le diagnosticaron con un problema de la tiroides. Y ella tiene Saturno en acuario, en la sexta casa. Y ya hablaré más o menos de lo que significa tener también Saturno en acuario más adelantito, en este episodio. ¿Qué más? Esas personas tienen esa, diría yo, ese afán de trabajar tantísimo. Como dice en inglés, workaholics. O sea, que tienen esa tendencia a trabajar, 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 trabajar. Porque la sexta casa tiene que ver con las rutinas diarias y el ambiente laboral, que eso me estaba olvidando. El ambiente laboral tiene mucho que ver con las rutinas en el trabajo. Y aquí, obviamente, las rutinas del trabajo son monótonas, con Saturno, monótonas y arduas. Esas personas tienen su manera de ser organizados en el trabajo, pero siempre le dan y le dan el trabajo, van y vienen siempre las mismas rutinas. Pero también pueden tener conflictos porque también es la casa de los conflictos. La casa seis tienden a tener también conflictos con, por ejemplo, con colegas, por decirlo. Bueno, ahora, esas personas como tienen a tener problemas o enfermedades crónicas, es muy recomendado también que ustedes, si tienen Saturno en la sexta casa, tomen bastante agua, detoxifiquen su cuerpo. Y que, pues, tengan mucho cuidado de su bienestar, que realmente, pues, cuiden su cuerpo, que hagan ejercicios y que siempre se basen en dietas adecuadas. Como dije, mi amiga tiene Saturno en acuario y ella le anunciaron tiroides, pero también ha tenido una dieta bien imbalanciada y se subió bastante peso. Y eso trae consecuencias. Entonces, con Saturno, lo único que uno tiene que hacer realmente es hacer lo contrario, que es realmente, Saturno te está queriendo enseñar que tienes que tomar en cuenta tu bienestar y que tienes que proteger tu salud, que tienes que hacer lo mejor que puedes. Y obviamente, pues, la sexta casa tiene que ver con las dietas, con las rutinas diarias, con, o sea, tu tiempo también en el trabajo, tratar de balancear tu horario. Tienes que balancear tu horario y darte cuenta que necesitas cierto tiempo para el trabajo, cierto tiempo para tu vida personal, o sea, para tu salud. Y tu horario puede ser que trabajas tantísimas horas y Saturno dice, no, no, no. Está bien que trabajemos duro, pero también esto puede dar, minar tu salud mental y física. Entonces, esas personas pueden sentirse también súper estresados. Y tal vez, en ciertas maneras, esas personas pueden sentir que no son recompensados de la manera que deben ser recompensados por todo el trabajo diario y arduo que hacen. Trabajan muchísimas horas y se preocupan porque no saben si su economía va a ser lo suficientemente para poder sobrevivir. Entonces, siempre tienden a trabajar arduo, arduo, arduo. Entonces, hay que tratar de balancear mucho esa vida personal. Hay que buscar ese bienestar y, pues, necesitas que tus rutinas diarias sean orientadas a buscar ese bienestar físico y mental. También esas personas tienen que darse a valorar a sí mismo porque tienden a veces a, obviamente, a que sentirse o que también los abusen en cierta manera porque trabajan, trabajan, trabajan y puede ser que les tiren más trabajo también. Entonces, o simplemente que, pues, esas personas tienen que asegurarse que sean compensados por el trabajo que hacen y no que otras personas, otras personas reciban el mérito de ellos. Porque puede ser que ustedes estén trabajando, 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 trabajan para alguien y esa persona recibe todo el mérito y ustedes no reciben el mérito. Entonces, tienen que asegurarse de que ustedes sean compensados y que por su trabajo ustedes reciban el mérito y la recompensa. Y si trabajan para alguien, que esa persona, pues, les dé su atención necesaria y su compensación por el trabajo. No trabajen de gratis. Ahora, en la astrología védica tenemos ciertas casas como diferente a lo que es la astrología tropical. Y eso se llama, una de las casas, hay varias y lo voy a explicar en los episodios que estoy haciendo nuevos de fundamentos básicos de astrología védica. Voy a enseñar también las casas, las diferentes casas. Entonces, en astrología védica tenemos las casas dustana y las casas dustana, entre ellas, entre las casas dustanas, que son las, digamos, las casas maléficas, que le llaman. Pero la casa 6 viene a ser una casa maléfica. En ese sentido, cuando planetas maléficos caen en una casa dustana, en una casa maléfica, da buenos resultados. Da buenos resultados. Y aquí Saturno, como un planeta maléfico, en una casa dustana maléfica, entonces da buenos resultados. Por ejemplo, tener Saturno en acuario beneficia mucho. Sobre todo, tener un planeta maléfico que cae, no solamente que está exaltado, pero que cae en su propia casa. Por ejemplo, Saturno en acuario. Saturno se siente cómodo en acuario, como tenía mi amiga. Tiene mi amiga, entonces, como entenderán, ella puede sobrepasar esos problemas de enfermedades crónicas. O sea, las cosas mejoran con el tiempo y puede, digamos, sobrellevar los problemas que conlleve, por ejemplo, Saturno en esa casa. Ahora, ¿qué más puedo decir? Aquí Saturno tiende a retrasar, porque recuerden que Saturno es un planeta que retrasa las cosas. Puede también retrasar o elongar el hecho de que una persona pueda conseguir el éxito profesional y personal, pero llega. Y obviamente que Saturno ayuda a que ese éxito sea por mucho tiempo cuando se llega. Llega tarde, pero seguro. Ahora, hablemos de los aspectos planetarios de Saturno en la sexta casa. Saturno está en la sexta casa y Saturno, pues, como hemos hablado nosotros de episodios, los aspectos planetarios, que lo hablaré en el álbum de los que estoy haciendo de Fundamento Básico de Astrología Védica. Bueno, sigamos. Saturno lanza su energía al, mejor dicho, aspecta a la primera posición, la tercera, la quinta y la décima. Perdón, la primera, la tercera, la séptima y la décima. Entonces, tenemos que Saturno va a aspectar dónde está sentado en la sexta casa. Va a aspectar la tercera, seis, siete, ocho, la casa ocho. Va a aspectar la séptima posición, nueve, diez, once, doce, la doceava casa. Y va a aspectar la décima, que es una, dos, la tercera casa. Entonces, dentro de la carta natal, Saturno va a tirar su energía en la octava casa, en la décima, en la doceava casa, perdón, y en la tercera casa. Entonces, bueno, Saturno, cuando tira su energía hacia la casa ocho, sabemos que la casa ocho es de los eventos inesperados, tiene que ver con los secretos, tiene que ver con la parte sexual, tiene mucho que ver con los as, con los bienes en común con tu esposo, con tu cónyuge. Entonces, aquí lo que hace Saturno es que prolonga también la longetividad, primeramente, porque es una casa que tiene que ver con la longevidad de una persona, o sea, con la vida de una persona. Entonces, la larga, así que estas personas tienen, tienen una vida larga. También, aquí vemos los beneficios que da, por ejemplo, en los, en los bienes mutuos, porque los incrementa poco a poco con el tiempo Saturno. Saturno también tiende a proteger a las personas en cierta manera, porque también la casa ocho es la casa de los accidentes también. Entonces, Saturno limita, en cierta manera, limita, restringe ese tipo de accidentes. Pueden ser accidentes cortos, pequeños, que obviamente no traen problemas muy grandes. Entonces, como que eso ayuda muchísimo en el sentido de tener Saturno en la sexta casa, porque limita ese tipo de, de accidentes. Por ejemplo, no trae, por ejemplo, accidentes carros grandes o lo que sea, sino que lo limita a, por ejemplo, cosas pequeñitas, accidentes chiquitos. Uy, como se dice, me tropecé y, bueno, eso fue un accidente pequeño. También, aquí con Saturno, bueno, si Saturno está debilitado o está en un signo enemigo, o sea, en un planeta, en un signo que es un planeta enemigo, lo que sí puede hacer que, en cuanto a los bienes en común con el cónyuge, puede que el cónyuge, por ejemplo, tienda a guardar secretos, sobre todo en la parte financiera, también puede ser que el cónyuge también tienda a sacar dinero a escondidas, o también puede ser que le esconda bienes que ellos tengan, o sea, escondan bienes, bienes que ellos tengan de su cónyuge. Ahora, como estamos hablando que la octava casa también tiene mucho que ver con la parte íntima y sexual, pues, puede ser que, para muchos, no todos, pero puede ser que algunos, digamos algunos, tengan ciertos problemas, por ejemplo, en la parte de la intimidad, que traiga disfunciones en la parte íntima de la pareja. O sea, que, pues, esa parte de la intimidad sea un poco seca y, pues, y aburrida, o que, pues, no puedan ejercer o, digamos, desarrollar en la parte sexual. Por ejemplo, en un hombre puede traer cierta disfunción sexual con esta posición, pero recuerden que todo depende de otros aspectos de otras, de otros planetas y cosas así, porque si hay ayuda de otro planeta benéfico, esto no puede suceder. O sea, recuerden que las cartas natales de cada persona es diferente. Ahora, cuando Saturno tira su, su energía a la casa 12, la casa 12 es la casa de las paredes, es la casa de la espiritualidad, de ir a lugares extranjeros, aislados. Entonces, las personas con Saturno en la sexta casa es como que quieren escapar a través de la doceava casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son personas que pueden estar yéndose a trabajar, por ejemplo, a países extranjeros, pero también pueden ser personas que necesitan escapar y van a buscar esa, digamos, ese aislamiento en cierta manera para buscar, digamos, cierta paz mental. Porque recuerden que esta parte de Saturno en la sexta casa también los hace muy estresados. Entonces, cuando tienes energía, es como que la casa 12 le sirve a la espiritualidad para escapar, para relajarse, para reducir el estrés y la tensión de la parte laboral. Y también, como es la casa de la espiritualidad y de la parte mental, puede ser que produzca, por ejemplo, personas que sean psicólogos, puede ser que también sean personas que trabajen en instituciones mentales, en prisiones. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hablemos de la casa 3. O sea, cómo Saturno en la casa 6 emite su energía en la casa 3. Esta casa 3 es la casa de los esfuerzos, es la casa de la comunicación, la casa de los hermanos. Entonces, aquí hablamos de personas que son muy prudentes al hablar. Son personas que se limitan y piensan mucho antes de poder decir o hablar, se limitan mucho. Tienen mucha precaución. Ahora, si Saturno está debilitado o es un signo enemigo de un planeta enemigo, entonces lo que hace que esta persona sea muy imprudente al hablar, que no tenga tacto. Pero, sin embargo, aquí estas personas tienen a conquistar sus enemigos por su trabajo eficiente y por su realismo en las cosas, como las ven las cosas. Entonces, siempre saben cómo organizar las cosas, cómo ser disciplinados. También en esta casa, digamos, cuando la casa 6 emite su energía, la casa 3, también vemos que aquí pueden demostrar también personas que trabajan, por ejemplo, en la ley como abogados por la manera en que se comunican y la manera de ser tácticos en la parte de la comunicación. Bueno, espero les haya gustado. Los veo en los siguientes episodios. No se olviden, por favor, de dejar sus comentarios de cómo se manifiestan ustedes ese Saturno en la sexta casa. No se pierdan los demás episodios que estoy lanzando poco a poco. Así que eso les va a ayudar mucho con la autoexaminación. Recuerden que la astrología es o debería ser usado más para autoexaminación y por eso hago esto y estoy enseñándoles a ustedes para que puedan examinar lo que está pasando en su vida. Traten de trabajar en el presente de lo que ven en la carta natal para poder saber a dónde encaminarse al futuro. Eso de tratar de hoy descubrir que si me voy a casar, que si voy a tener hijos, eso no tiene importancia. Lo que tiene que tener importancia es cómo ustedes aprenden a entenderse a sí mismos y entonces pueden comprender, ah, ya, ya entiendo. Pues entonces, si tengo este problema o veo esto, puedo arreglarlo haciendo esto. De eso se trata la astrología, es autoexaminación y poder usar nuestro libro albedrío para poder aliviar, mejorar, desviar esas energías negativas que pueden haber. Pero todo lo que uno ve negativo son lecciones de la vida que uno tiene que aprender. Así que los dejo un beso. No se olviden de suscribirse, que van a aprender muchísimo más. Dejar sus comentarios de cómo se manifiestan ustedes esta energía. Por favor, pongan sus aspectos. Si quieren poner un grano y dar más conocimientos, pues pónganlo. Recuerden que eso es para astrología tanto védica como tropical. No hay diferencia. Cada uno tiene su opción de poner un conocimiento más a algo que yo pueda que no sepa o que otras personas no sepan. Y también, pues, hablen de cómo se manifiesta este aspecto de Saturno en la sexta casa. Y no se olviden, por favor, de darme un like y también de compartir estos conocimientos para ayudar a más gente. Pongan un granito positivo en la vida de las personas cuando hacen su autoexaminación. Y eso nos ayuda también a subir nuestras energías vibratorias. Chao.